Hoy es un día muy importante para todas las bibliotecas y para todo lo que tiene que ver en relación al libro. Hoy, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro. ¿Por qué se elige ese día? Lo puso la UNESCO el Día Internacional del Libro. Y es en homenaje, mirá qué casualidad, en recordatorio a la muerte de tres escritores famosísimos y que han sido muy importantes para la literatura. Me refiero a William Shakespeare, me refiero a Garcilaso de la Vega y me refiero a Miguel de Cervantes Saavedra. Los tres murieron un 23 de abril. Entonces, es una fecha que la UNESCO la elige como punto de partida para que todo el año, desde hoy, 23 de abril del 2019, al 23 de abril del 2020, se elige una ciudad capital de la cultura y capital del libro. En este caso, la capital que comenzamos hoy para el año 2019 es Shark High y está en los Emiratos Árabes. Esa es la ciudad elegida por la UNESCO. Y el año que viene, del 23 de abril del 2020 al 2021, la ciudad es Kuala Lumpur, en Malasia. Eligen ciudades de todo el mundo, de Asia, de África, de América, de Oceanía, de Europa, para que durante un año sean las capitales del libro. ¿Y por qué es tan importante en un mundo tan tecnológico y donde las redes sociales y todo lo que tenga que ver con la tecnología nos invade, invade nuestra vida cotidiana, invade todo? Invade nuestros trabajos, invade las relaciones humanas. El libro nunca ha dejado de tener el valor que tiene, que es el valor del crecimiento espiritual. Yo creo que aquella persona que lee, y que sobre todo lee también en formato papel, porque esto siempre lo defiendo desde hace mucho tiempo que soy bibliotecaria y he sido directora de escuela, y le doy un valor superlativo al libro. No es lo mismo leer una hoja, leer un libro en formato papel, que tiene tapas, que tiene lomo, que tiene una recomendación y que hay todo un trabajo humano detrás de ese libro, a tal vez leer el mismo libro en una de estas aplicaciones nuevas que salen y que por poco dinero te bajás la aplicación y lees el libro. No se puede comparar. Y el encuentro entre el lector y el libro es un encuentro único e irrepetible, porque nosotros acá en la biblioteca tenemos muchísimos socios, y vos hablas con los socios, con nuestros lectores, y ellos te dicen en qué momento del día y cómo leen. Entonces, el libro te hace mejor persona, te hace unir el pasado con el presente y el futuro, te hace conocer ideas de otras culturas, de otras historias que vos no tenés ni idea, y si nos metemos en la literatura infantil o nos metemos en las novelas, es un modo maravilloso de tener un crecimiento espiritual. Por eso se celebra hoy, y es tan importante, el Día Internacional del Libro, donde es un día que lo han elegido las autoridades de la UNESCO, los escritores que son los que escriben los libros, las editoriales que son las que los imprimen, y los distribuidores que son los que se encargan de distribuirlo a nivel mundial. ¡Gracias!